Un proyecto bautizado con el nombre de Embajadores de la Biodiversidad, que consiste en la recuperación de los sabores de antaño y que los niños de los colegios también deben de entender y disfrutar. ¡Lo vemos! El proyecto Embajadores de la Biodiversidad, impulsado por el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA, alcanza su segunda edición manteniendo la esencia con la que se creó. Recuperar y estudiar variedades locales a partir de semillas autóctonas que se han dejado de cultivar. Hoy asistimos al acto de presentación en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, donde dan la bienvenida a los hortelanos que participan en esta nueva convocatoria. Nos lo cuenta Cristina Mayor, la investigadora que está al frente del proyecto. Lo que vamos a hacer hoy es mostrarles un poco introducirles en qué consiste el proyecto y sobre todo en qué consiste su colaboración y hacerles entrega de las semillas que ellos van a cultivar y valorar para el proyecto. ¿Cuántos hortelanos participan en esta nueva edición y de qué puntos de la geografía aragonesa proceden? En la primera edición participaron 43 hortelanos. En esta edición hemos aumentado, son 53 los hortelanos que van a colaborar y proceden de diferentes pueblos, de diferentes localidades de la geografía aragonesa. Tenemos representadas la provincia de Huesca, Zaragoza y Teruel. ¿Qué variedades locales de semillas se van a repartir? Sí, bueno, vamos a entregar variedades locales de las que tenemos conservadas en el banco de germoplasma hortícola para la recuperación de su cultivo. Multitud de variedades locales que fueron recogidas muchas de ellas en las décadas de los 80-90. En concreto vamos a ofrecer semillas de 16 cultivos diferentes, pues de cebolla, pepino, lechuga, calabaza... Todos estos cultivos que son los que hemos seleccionado en función de la localidad de la que proceden los hortelanos. ¿Qué valoración haces de la edición anterior y qué conclusiones habéis sacado? A mí me sorprendió mucho, ¿no? Era la primera vez que hacíamos un proyecto de este tipo y no sabíamos hasta qué punto se iban a involucrar los hortelanos con el proyecto. Se preocuparon mucho de cultivar las semillas, de hacernos llegar, muy importante también, parte de la producción que obtenían, de contarnos cómo había ido. La verdad es que fue una experiencia muy positiva. El evento continúa en la terraza de la cafetería del Cita, donde han instalado una exposición con una pequeña representación de las 18.000 muestras de semillas que alberga el Banco de Germoplasma Hortícola. Entre los embajadores de la biodiversidad que se estrenan este año encontramos a Borja, al que le preguntamos por qué quería sumarse a la iniciativa. Bueno, tengo un huerto en Leciñena desde hace un par de años y cuando me enteré de que recuperaban semillas y especies propias de la zona, pues decidí apuntarme y poder colaborar en este proyecto. ¿A qué te comprometes como embajador de la biodiversidad? Por un lado, me comprometo a tratar de recuperar la especie y, por otro lado, me comprometo a hacer el seguimiento de la especie, recopilar toda la información posible y poder transmitírsela a Cristina y al proyecto. ¿Te han dado semillas de calabaza de Leciñena? ¿Conocías esta variedad? ¿Sabes o recuerdas si antes en tu pueblo ya se cultivaba? Pues no, la desconocía de su existencia. Luego me he enterado que esas semillas se recuperaron en el año 80, con lo cual yo no había nacido tan siquiera. Y poder recuperarlas, pues salgó estupendo. Llega el momento de saborear algunas recetas elaboradas con verduras y hortalizas procedentes de semillas autóctonas recuperadas y conservadas en el Banco de Germoplasma Hortícola. Bueno, pues también nos hemos preparado un pequeño agape, un pequeño aperitivo y esto que vais a probar son croquetas de borraja, que esperamos que os guste. La divulgación es clave para dar a conocer la labor que se hace desde el proyecto Embajadores de la Biodiversidad. Y son muchas las empresas y entidades que colaboran en este sentido. Un buen ejemplo es la asociación Slow Food. Hablamos con Amparo, la responsable en Zaragoza. Amparo, ¿qué compromiso tenéis como embajadores divulgadores? Nos interesan todos los productos locales. Y estos embajadores están cultivando productos locales en sus propios sitios, que es donde alcanzan la mayor cantidad de propiedades organolécticas que tienen estos productos. Sirven para el desarrollo rural. Y encima los consumidores nos sentimos también beneficiados con estos alimentos. ¿De qué modo disundís el mensaje del proyecto? Pues es que este proyecto, la verdad, es que tiene mucho que ver con nuestra asociación. Y entonces nosotros organizamos actividades de educación alimentaria, que es fundamental para transmitir estos conocimientos de lo que es el producto, lo que son los productores, que son los verdaderos protagonistas de que nosotros tengamos alimento en nuestras mesas y los consumidores. Y a medida que vayan teniendo hortalizas, sobre todo en este proyecto, pues las podemos exponer en talleres de degustación. Tenemos también un aula de cultura alimentaria. Entonces, bueno, lo importante es información para crear consumidores conscientes y que sepan lo que están comiendo y a quién ayuda cuando están comiendo esas cosas. Acompañamos ahora a Jesús, uno de los embajadores que ya participaron en la primera edición hasta su huerto en Peñaflor. Una parcela de mil metros cuadrados donde cultiva todo tipo de hortalizas y verduras de temporada. Estos días recoge cola, celga, brócoli, lechuga y borraja. Pero dentro de unos meses, en primavera, sembrará las semillas que le han entregado hoy en el CITA. Jesús, ¿por qué quería repetir la experiencia de ser embajador de la biodiversidad? Primero tenemos la cercanía de Euladei, que es donde está todo esto agrícola, que a mí me motiva mucho. Y el año pasado hice una prueba con melón de aquí, autóctono de aquí. Lo planté y vino Cristina, recogió melones y tal. Y eso me pareció una cosa interesante. Y este año voy a seguir. Me han encomendado semillas de tomate, de tomate muy antiguo, que yo ni la conocí, que procede de la tía confitera. Entonces toda la gente de Peñaflor eran agricultores, porque esto datará a lo mejor de hace 80 o 100 años. ¿Cómo era el tomate que se cultivaba aquí en Peñaflor? Se cultivaba un tomate que se llamaba zaragozano, que aún siguen vendiendo, pero ya no es aquel tomate autóctono. Era un tomate de piel muy fina, que estaba muy bien adaptado a este terreno. Ahora le va a tocar a usted plantar estos tomates, ¿verdad?, estas semillas. ¿Qué expectativas tiene? Bueno, quiero saber a ver cómo se comporta tanto la germinación como la adaptación al terreno, porque yo tengo la experiencia ya de criar tomates desde hace muchos años, pero parece que no saben los tomates de ahora como los de antes. Entonces a ver si este tomate nos recuerda aquellos sabores de cuando éramos jóvenes. Y si es bueno, pues guardaré semillas para seguir poniendo destecla. Una forma de contribuir con el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA para mantener las semillas autóctonas recuperadas y concienciar a la sociedad sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. Y después de conocer el trabajo que realizan los embajadores de la biodiversidad en defensa de nuestro patrimonio,